En el nombre del pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, iniciamos esta sesión... Para comenzar el estudio del proyecto de ley general tributaria, la mesa concedió un periodo de tiempo para que los senadores pudieran presentar sus propuestas de enmienda al documento, y tras ser recibidas, la mesa se ha reunido esta jornada para clasificar todas las propuestas presentadas por los legisladores al proyecto de ley general tributaria en la República de Guinea Ecuatorial. Después de ser evaluadas y admitidas por la mesa, las propuestas de enmienda también han sido elevadas en la consideración de la Junta de Portavoces de los grupos parlamentarios, las cuales han sido consensuadas y adoptadas para su revisión a la Comisión Permanente de Hacienda, Economía, Comercio y Planificación. Una vez remitidas las enmiendas por la mesa, la Comisión Permanente de Hacienda, Economía, Comercio y Planificación, presidida por Jaime Landon, se ha reunido para debatir sobre las diferentes propuestas presentadas, empezando por las del senador José Domingo Nombacalia y ETB, quien propone cambiar la denominación del proyecto de ley general tributaria por el de proyecto de ley por el que se regulan los impuestos en línea ecuatorial, al considerar que la nueva denominación explica de manera más clara a los contribuyentes que los tributos se regulan a través de dos leyes, una de impuestos y otra de tasas. De hecho, si ven bien el proyecto de ley, dices, la gestión, control y todo lo que se se cree con el Instituto de Ley General tributaria es competencia única y sustentable del Ministerio de la Ciencia. Desde lo que me veo que las tasas son cobradas por los ministerios, comercio, cultura, industria, todos los ministerios, comercio,�. Entonces, esta ley épico de ley tributaria. Solamente si herida la ley tributaria es si hay que disparar, la ley le separate, esta ley y ¿quita? Que es la ley y la tasas. Estas propuestas de enmienda han suscitado intensos debates, ya que algunos senadores sostenían sostenían que se mantenga la denominación original, al entender que el proyecto de ley general tributaria abarca todos los impuestos y tasas, mientras que otros alegaban que se adopte la modificación del título propuesta por el ponente, al entender que la ley de tasas actual no viene recogida en el cuerpo de la propuesta remitida al Parlamento por el Gobierno. Porque se entiende que la denominación general es el tributo, es lo que viene aquí, la ley es tributaria y todas las otras son secciones o ramificaciones del tributo, la ley es tributaria. Esa intitulación no tiene base en el contenido de esta ley, se habla de ley no solamente que diga tributaria, dice general, luego debe abarcar en principio todos los tributos, si no nos abarca, no abarca esto. Es simplemente ley reguladora de los impuestos, ley que regula el sistema impositivo, lo que sea, pero no puede llamarse ni por cortesía ley tributaria. La Comisión Permanente de Hacienda ha adoptado esta inquietud como una de las cuestiones a plantear al Ministerio Tutor durante su comparecencia ante la Comisión para defender el propósito proyecto de ley. Camino Permanente de Hacienda. A CRE Riverside de Hacienda. ¡Gracias! La Comisión Permanente waistco.